Se estoy muriendo ya de esta forma... Dito dos monedas... Llevo dieciséis para cuidad... Esta balada... ¡No! El lag... Aprovecho y grabo esto para... Poder mostrarles como me paso... Este nivel... A lo ultimo me va a tocar aplicar la estrategia que aplique... En theory... Apliquémosla... Porque puede funcionar... Porque sin música... No se... Como que... Me concentro mas... O no se si eso... O fue suerte... O fue porque de verdad... Sin música... Actuo mejor... Porque... Esta música es muy épica... Pero... Puede desconcentrarme... Eso si... Vale... Aquí esta la primera... Tu que cogeres a otra... Y no me mola nada... Intentarlo... Pero bueno... Se intentara... O... No, 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 no... No lo intentemos... Que tengo un mejor plan... Cojo las 3 de Jumper... Y ya... No me tiras que no... No, no, no... La primera es muy jodida... Y me muero... Es que... Sabia que... Que me iba a matar... Cogiendo esa moneda... Porque... Porque yo siempre me muero... Cogiendo esa moneda... Porque esa moneda es muy dificil... Bueno... No es muy dificil... Pero tampoco es que quiera intentarme... Jugarme la... Intentar coger la última... Que eso que yo ni quiera hacer las... Las veces que la cogí... Ni siquiera sé cómo... O sea... No sé ni dónde hay que... Dejar que el bicho... Entre comillas... Se mate... Y eso después uno se salva... Y luego uno tiene que empezar a reaccionar... Todo feo... No, no, no... Si... Intentemos la coger que igual... Esta parte del nivel... Es que el nivel no es difícil... La parte difícil es... El final... La parte invertida... Y después de la invertida... Porque si hay mori... Es porque es difícil... No entiendes que no... Si no porque yo soy muy manco... Venga... La cogimos bien... Ahora es pasárselo... Esa es otra gran... Cuestión ahora... Pasármelo... Es que lo sabía... No hay... Pues vale... A ver... Creo que sé dónde... A ver... Si me dejo caer aquí... No es ahí... No es ahí... No es ahí... Quita... A ver... ¿Dónde es? Será que... No... Es que... Pero... ¿Qué he hecho? Venga... Mejor desde por aquí... Para... Tratar... De ver... Vale... Hay que hacer eso... Hay que hacer eso... A ver... A ver... Voy a volver a intentar... A ver si me quedó claro... Llego aquí... Aquí salto... Vale... Tengo que saltar en el cubito... Vale... Cancelar práctica... Ahí lo tengo... Es fácil... Solamente hay que saber dónde... Uno se tiene que dejar caer... Es fácil... Es fácil... Es fácil... Vale... Venga... Este... ¿Cómo es que llamaste? Can Let Go... Un poquito de música pues... Ahora sí... Va apacito... Para que no me emocione tanto... Y no me desconcentre tanto tampoco... Vale... Vamos pues por... Can Let Go... Al 100%... Lo cual nunca he hecho... Cuando lo tenía instalado... Me lo pasé con dos monedas... No con la tercera... Así que esta va a ser la primera vez... Que me pasé... Can Let Go... Al 100%... Lo cual mola un montón... Pero ahora... Ahora la que me da más miedo... Es la segunda... Viendo lo fácil que es la tercera... Da más miedo la... La segunda... Venga... Y es que... Cuando pienso que es... Cuando estoy en práctica... Pienso que es en normal... Y cuando estoy en normal... Pienso que es práctica... Yo no me explico... Venga... Es que estoy grabando esto... Es nada más para que ustedes vean... Que me puedo pasar este nivel... Al 100%... Tal vez no... Pero... Me he pasado la primera... Me la he pasado... Venga... Coge la segunda... Y la tercera... Ya luego... Miraré... Como haré para desbloquear... Clapster... O sea... Me lo tengo que desbloquear... Así es para pasarlo en práctica... Pero... Como sea... Nos tenemos que pasar Clapster... Modo práctica... O modo... No... Normal... No... O sea... Ya... Ya estamos locos... Si... Si estamos pensando... En que... En que... No vamos a pasar Cluster... De modo... Normal... Bueno... A ver... Aquí meto... Vale... Vale... No... No... Me paso el tramo... Me paso el tramo... De esa forma... No lo sabía... No lo sabía... Es que... No lo sabía que me pasaba el tramo... Por eso salté... Vale... Mola... Mola un montón... Mola un montón... Me paso ese tramo... O sea... Tengo el nivel ganado... Tengo el nivel ganado... Si o si lo tengo ganado... Ahora es que no manqué... Como siempre lo hago... No... Ay... Venga... Hablando de manquear... Es que me va a pasar lo mismo que anterior... Of everything... Este nivel es igual... Solamente que sin... El erizo y sin el ovni... Y sin la nai chiquita... Pero es igual... Es exactamente igual... Es exactamente igual... Primera... La segunda... Es la que no quisiera... Que hubieran puesto de esa manera... Pero si en... Dryout la pusieron así... Y aquí... Como no se les iba a ocurrir hacerla así... En base after base... Las monedas son muy fáciles... Y aquí... 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 Aquí si no sabes donde caerte... Estás jodido... Y encima la segunda... Es que... La hitbox... Yo no entiendo la hitbox... A veces como que... O está en el cubo... O está en la nave... No entiendo muy bien... Venga... Como me lo pase... Y la grabación se detenga... Me parto... Porque ni crean que voy a repetirlo... O sea... Estoy repitiendo la serie... Porque me la... Me parto... Venga... 35 intentos... Vamos a llegar a los ciento y tantos... Como en... Theory of everything... Que yo sigo sin saber como me lo pase... Es que... No... Es que... La verdad es que no es fácil... Yo siempre diciendo que es fácil... Pero es que no es fácil... Y me llaman... Y es que me llaman ahora... O sea... Es el principio del nivel... Lo sé... Pero... Ah... Venga... Contéstame... Aló... Hola... Bien... No... Acabo de salir... Hmm... Ven... Chao... Con mi abuela... No puedo enfadarme... Es como... Comer hamburguesa... Y decir que estaba maluca... Pero comerse la entera... Ya me dio hambre... Soy tonto... Preparados para el directo... ¡En mi cumpleaños! ¡Soy tonto! ¡Esto lo estoy subiendo luego! O sea... Soy tonto... Soy más que tonto... De verdad... Soy... Ultra tonto... Es que aunque Heldon... Me dijera tonto... Yo ya... Yo ya estaría feliz... Con tal de que él me determine... Con tal de que él me determine... Yo ya soy feliz... O sea... Con tal de que sepa que existe... Que... El Sebas Orozco... Es un fan de Heldon... Y jugar con él... Mejor dicho... Es un sueño... Porque ustedes saben que... Si soy fan de Heldon... Pero demasiado... Así que... Si jugara con él... Es que así fuera un juego... Un juego de mierda... O sea... Yo ya estoy feliz... De poder hablar con Heldon Madness... Y con Magiibo también... Volaría mucho... Pero claro... No me puedo callar nunca... No me puedo callar nunca... Y por eso... Es que pierdo los niveles... He temblado ahí... De una forma... Que no es normal... No... 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 So close... Me cago en el color... Te di a las 3... Que te di a las 3... So close... So close... So close... So close... Me parto... Me parto... Es que simplemente me parto... Vale... Mi vida... Mi vida... Manquea... De forma bestia... Bueno... Pero como dije... Estoy grabando esto... Hoy es 12 de mayo... Pero quien sabe cuando lo subiré... Así que por eso dije el video directo... Pero bueno... Por si acaso... Que todavía no ha pasado... Pero no hay más que pasarán... Gracias a todos los que me desean un feliz cumpleaños... A todos mis suscriptores... Por su apoyo... A este manco... El rey de los mancos... Porque es que como yo... No hay otro... Uff... No sé cómo... Pasó eso... Ahora es averiguar cómo hago esto... Salto aquí... Salto aquí... Venga... Venga... Que bueno que... Ese salto no hacía que la liar... Venga... No la lies aquí... Bien... Triple H1... Si... Si... Venga... Métete esto por tu... Ay... Venga... 100%... Si chaval... Si... Adelco... MMM... Cuantas quedan para... 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 Una... Una... Una para Clapsdev... Una para Clapsdev... O será esta... O será esta... O será esta... Alguna de estas... Pero bueno... Lo vamos a dejar por acá... Este fue el vídeo de... Can Let Go... Like favoritos... Suscribanse... Y nos vemos... En el capítulo donde me... Coja la última moneda... No... Ya nos veremos en Clapsdev... Porque este fue para que vieran como me pasó Can Let Go... Chao... Motherfuckers... Nos vemos... En Clapsdev... Aaaaah... No me están viendo... Ahora si... Chao... Clapsdev... Y la grabación no para... No... No para... Y no entiendo muy bien por qué... Es que no para... O que se pausa ve hoy... O que se pausa ve hoy...